¡Súbete arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ole! ¡Ole! ¡Esta ya! ¡Ya sí! ¡Ole! 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 ¡Esta ja! ¡Se ha caído aquEL pa'n de arriba al otro lado! ¡Hola! ¡Ya va! ¡Ahí está! ¡Ahí está, capitán! ¡Poleceros de los otros, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Esta! ¡Ay, malá! ¡Estamos allá encarnados! ¡Ah, está! ¡Ahí está, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Es que está descansado ahora! ¡Es que es un santo chido! ¡Ay, mal, cala! ¡Vamos para los demás! ¡Ya le metió las pa' mañana, lluvarlas! ¡Vale! 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 ¡Abre ese portambo! 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 ¡Gracias!